...de la preparación de este plan de rescate para el sector eléctrico del país. Usted nos preguntaba de algunas fechas. Tenemos como fechas la preparación de este plan, tenerla concluida para finales del mes de marzo de este año, poder hacer un acercamiento con todas las entidades multilaterales que han prometido apoyo para el financiamiento del proceso de reestructuración y también hacer una presentación a partir del día 22 de abril en la visita que vamos a tener del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que es un proceso de reestructuración de todo el sector de energía. El presidente Hernández ha hablado de un proceso de refundación del sector eléctrico del país y eso involucra en primer lugar la participación de todos los entes que tienen vinculación con el sector, incluyendo el sector empresarial, el sector bancario, los generadores de energía eléctrica, la empresa nacional de energía eléctrica, los trabajadores y las centrales de trabajadores, porque este es un tema que trasciende un periodo de una administración de gobierno. Es un problema de Estado, es un problema de país, que tenemos que trabajar todos juntos en la solución. Entonces, de eso es lo que hemos estado hablando. Definitivamente, para poder tener un plan de acción se tiene que tener la información totalmente verificada y confirmada. Entonces, se está orientando este esfuerzo para poder tener de manera precisa cuáles son las cifras que se tienen sobre todo en el tema del ENE en función de la deuda para poder hacer un proceso de reestructuración todos los activos y toda la información financiera que se requiera. Bueno, eso es un tema que no va a ser de corto plazo, es un tema que toma tiempo. El problema es bastante complejo, requiere una gran cantidad de acciones de todo tipo, va a requerir sacrificios también de varios sectores, pero por eso estamos construyendo alrededor de la solución, la participación, como les decía, de todos los sectores vinculados al sector. Tiene que haber una participación del sector privado, nosotros que estamos desde el sector público, las organizaciones sindicales. Es fundamental, de hecho, teníamos una reunión, antes de la reunión con los representantes del sector laboral, teníamos una reunión con los comisionados de la Comisión Reguladora y su equipo administrativo y técnico, y hemos sacado algunas conclusiones de que es fundamental dentro de este proceso el fortalecimiento de la Comisión Reguladora como ente, valga la redundancia, regulador del sistema eléctrico y regulador del mercado. Y hemos llegado a un acuerdo de que se les va a dar todo el apoyo para que ellos puedan hacer la labor que está encomendada en la Ley General de la Industria Eléctrica. La Ley General de la Industria Eléctrica establece que la Comisión Reguladora es un ente que debe tener independencia técnica, administrativa y financiera. Y justamente en eso consiste el apoyo, tomar todas las acciones desde el lado del gobierno para poder lograr que ellos tengan esa independencia y que puedan dar resultados en el muy corto plazo. Fue uno de los temas que se conversó y acordamos que por tarde para el mes de junio deberíamos tener listo todo el marco regulatorio que está pendiente todavía, como usted bien lo apunta, para poder dinamizar el mercado del sector de energía en el país. Bueno, estamos en la construcción del plan. Como bien lo mencionaba, estamos trabajando en lograr un consenso de todos los sectores con el liderazgo del doctor Tábora, que es el coordinador del Gabinete Económico y es el líder de nuestro grupo a nivel de gobierno, para poder lograr consensos. Pero las acciones obviamente están por definirse. Sí es importante mencionar que se está revisando toda la información que tienen todas las entidades vinculadas al sector, tanto públicas como privadas. Y también es importante resaltar que ya hemos logrado algunos avances. Si ustedes se recuerdan, en el mes de octubre se hizo un acuerdo para la reforma integral del sector energía, del sector eléctrico del país, que involucra la participación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, la misma Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la empresa EH, que ha estado a cargo del tema de distribución, de la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. Y como es el producto de esas reuniones, pues ya tenemos un plan preliminar que obviamente va a ser incorporado entre este plan integral que vamos a estructurar. Definitivamente que en un proceso de reestructuración tiene que haber varias acciones. Una puede ser el reacondicionamiento, el reperfilamiento de la deuda, la recuperación de las moras de la empresa y también algunas inversiones que es importante realizar. Es correcto en el tema de modernización.